Gracias por seguir con nosotros. Se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. En CNS Noticias consultamos con un ambientalista sobre la realidad de este tema en el que muy pocos piensan, pero que a todos nos debe importar. Desde 1974, las Naciones Unidas designaron el 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente. En el 2019, el tema gira en torno a la contaminación del aire, pues el 92% de la población mundial no respira aire limpio. En Colombia se lucha contra la implementación de proyectos que contaminen los recursos naturales. Como tal, digamos que tenemos un tema muy grave, que es el tema del fracking, el tema del grisofato, el tema del albesto y el tema de la minería abierta. Digamos que el Gobierno Nacional tiene unos puntos importantes que está planteando, pero no se está ejecutando en el momento. Sin duda alguna, uno de los temas más preocupantes en el Día Mundial del Medio Ambiente es el fracking. No, fracking no, totalmente, porque daña las cuencas, porque genera una contaminación del agua y porque como tal, cuando contaminamos el agua, pues dañamos la vida y la naturaleza y todos los ecosistemas. Las fuerzas oscuras del capitalismo salvaje y el consumismo no dan respiro al planeta. El 60% de los habitantes del tercer planeta no tienen agua potable. Anualmente, 13 millones de hectáreas de bosques desaparecen. Cada minuto en el mundo se veinte un millón de botellas de plástico. El ser humano firma su propia extinción. Absolutamente, lamentablemente, el hombre es, digamos que genera esta contaminación, genera la destrucción y nosotros mismos nos estamos encargando de destruir nuestro entorno, nuestro medio ambiente sin tener esa conciencia de sustentabilidad tan importante que tenemos que tener para tener un mundo más sustentable, un mundo más amigable con nosotros mismos. Hombre, lamentablemente los países del G7 han tenido dificultades para implementar los planes de recuperación del medio ambiente, y esto genera que todo el mundo se vea en complicaciones para que esto se lleve a cabo. En el Día Mundial del Medio Ambiente unimos fuerzas para decir que sí es posible. Salvarlo depende de acciones concretas como arrojar la basura en el lugar indicado, reciclar, no desperdiciar el agua y cuidar el entorno.